Música Rodo, pues una pretemporada más con Santos Laguna, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien, empezamos ahí de menos a más los trabajos y bueno, parece que esta pretemporada lo que llevamos creo que ha venido muy bien para todo el equipo esperamos mantener una muy buena base de lo que es la pretemporada para así andar bien en el torneo Oye, el clima de aquí de Mazatlán como siempre, pues haciendo estragos, ¿no? Sí, bien, bien, fuera de lo acostumbrado, ¿no? Hemos venido acá en anteriores ocasiones y la verdad acá nos tratan muy bien, hay mucha afición de Torreón, hay mucha afición del Santos y bueno, ahora aprovechar estos días que estemos acá y bueno, ya después aprovechar también los partidos amistosos que vamos a tener por acá Y por ahí un pequeño contratiempo, ¿no? En la llegada, ¿qué sucedió exactamente? No sé, algunos llegaron en camión, otros tuvimos que agarrar un taxi pero bueno, al final de cuentas ya estamos acá para empezar a trabajar Con las mismas ganas, ¿no? De hacer el grupo Sí, siempre, la verdad, siempre se ha mantenido la misma base y eso es bueno también, la mayoría de los jugadores nos conocemos con la llegada de los nuevos refuerzos pero en general el equipo siempre se ha mantenido de buena manera Muchas gracias ¡Gracias!